En las noches turolenses, las estrellas nos vigilan desde uno de los cielos más bellos del país. Nos cuentan leyendas y se imprimen en las paredes de sus monumentos, adoptando la forma de estilizadas estrellas mudéjares. La trascendencia de un lugar en la historia no lo define su tamaño o el poderío de sus habitantes. Resulta algo mucho más azaroso. En ocasiones, se alinean los astros provocando un estallido aleatorio, una chispa que desata una tragedia o una elección que alumbra un minuto de gloria. Ambas opciones suponen apenas un parpadeo en las madejas insondables del tiempo. Pero, ¿por qué esta ciudad es imprescindible? Buenos días, vividores. Hoy os invito a conocer Teruel, una ciudad pequeña, pero coqueta, llena de rincones con mucho encanto y con mucho sabor. Una ciudad que se enfrenta a algunos problemas importantes. El primero de despoblación. Estamos en la capital menos poblada de España. Capital de la provincia, con la densidad de población también más baja de todo el país. Una ciudad a la que no es fácil llegar. Las comunicaciones no son su punto fuerte. No te va a pillar de paso venir hasta aquí. Tendrás que venir a propósito, pero creo que si lo haces no te vas a arrepentir. Esta ciudad está llena de joyas. La principal, el legado mudéjar que tenemos aquí. Patrimonio de la humanidad y que vamos a conocer más adelante. Encontrarás también rincones modernistas de gran valor. Estamos en el lugar con más huellas de la historia de toda Europa. El parque paleontológico más grande de Europa. Famos además por su jamón, por su tórico, sus fiestas y por la historia de amor más conocida de España. La historia de los amantes de Teruel. Y si además venís en invierno, recordar que estamos en una de las zonas más frías también de todo el país. Lo que llaman el triángulo de hielo. Aquí se han registrado, muy cerquita de aquí, se han registrado las temperaturas más bajas que ha habido nunca en una ciudad poblada en España. Menos 30 grados bajo cero. De modo que no te engañe este sol, porque no siempre es así. Si hay algo por lo que la ciudad es conocida fuera de sus fronteras es por su bellísimo patrimonio mudéjar, que forma parte de los bienes protegidos como patrimonio de la humanidad de la UNESCO. Mudéjarés eran aquellos pobladores musulmanes que tras la conquista cristiana seguían viviendo en las tierras conquistadas, y que en muchas zonas representaban el grueso de los gremios de agricultores y constructores. Durante un tiempo se les permitió organizarse y mantener sus cultos. Es en esa época cuando sus técnicas constructivas se fusionan con otros modelos occidentales, como el románico y el gótico, dando lugar a este estilo único conocido como mudéjar y que solo se encuentra en la península. De las muchas grandes construcciones mudéjares que tuvo la ciudad solo han llegado a nuestros días 4. Los bombardeos de la guerra civil tuvieron mucho que ver en eso. Las torres más antiguas y sobrias nos acompañan desde el siglo XIII, son las torres de San Pedro y de la Catedral. Vamos a conocerlas. El conjunto forma parte del museo dedicado a los amantes de Teruel, de los que hablaremos más adelante, y cuenta con entrada y acceso conjunto. Desde el mausoleo se puede acceder a la iglesia, al claustro y al jardín donde se ubicaba la necrópolis medieval. Puedes optar por ampliar la entrada y visitar también la torre y el andino superior. Para mí la visita a este templo es un imprescindible. Construido como una iglesia fortaleza, está bellamente decorado con elementos góticos en su interior. Me encanta su colorido y esa hermosa bóveda celeste llena de estrellas. También destaca el impresionante altar renacentista de madera tallada. Desde el exterior puedes apreciar su torre mudéjar y su cimborrio, construido posteriormente pero manteniendo la estética. Te animo a que no te quedes ahí y accedas al interior. Admírate al contemplar el exquisito cielo mudéjar sobre tu cabeza. Probablemente se trata de la techumbre mudéjar más bella que tenemos, muy artísticamente decorada. Y es importante mencionar que no se trata de un artesonado que recubre el techo, sino que es un elemento estructural, una auténtica techumbre. Como curiosidad, se desconocía su existencia hasta que quedó expuesta tras un bombardeo de la guerra civil que afectó a una parte. Lo más excepcional, además de su antigüedad y belleza, es que nos ofrece un documento único, descriptivo a todo color de costumbres, profesiones y vestuario de la época. Estamos ante la llamada Capilla Sixtina Mudéjar. Junto con la entrada a la catedral tienes acceso al museo de la catedral. El museo diocesano de Teruel y si sientes la tentación de no visitarlo, te recomiendo que lo hagas porque de verdad tiene algunas joyas, es pequeñito, merece mucho la pena la visita. Podrás visitar además las estancias donde vivían los responsables de la catedral. Una joya. Gracias. 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 En el siglo XIV nos han llegado las torres de San Martín y la de El Salvador, con una ornamentación más elaborada que sus predecesoras, aunque en la ciudad hubo bastantes torres más. Todas ellas tenían como función principal la de campanario y puntualmente como atalaya de vigilancia y como reloj. Torres que dejaban orgullosa constancia del prestigio de las iglesias o conventos a los que acompañaban y que se diferenciaban de otras torres mudéjares por el hecho de dejar abierto un arco de paso en su base. Sí, sí, no te equivocas. La torre de San Martín tiene la peculiaridad de estar ligeramente inclinada. La torre de El Salvador, que es la más moderna y ornamentada, se construyó siguiendo el modelo de los alminares almohades. En realidad, está compuesta por dos torres, una dentro de la otra, y en el hueco entre ellas se encuentra la escalera de subida al campanario. Se puede visitar y en su interior se encuentra el centro de interpretación de la arquitectura mudéja arturolense. Probablemente las mejores vistas de la ciudad, desde lo alto al campanario, harán que merezca la pena subir esos escalones. Alrededor de estas dos torres cuenta una leyenda popular que Abdalá y Omar, dos alarifes musulmanes, competían por el amor de una bella joven llamada Zoraida. Aprovechando esta rivalidad y sabiendo que los cristianos querían construir dos nuevas torres en la ciudad, el padre de la joven ofreció la mano de su hija al arquitecto que construyera la más bella y perfecta de las torres en menos tiempo. Omar terminó su torre primero, pero por desgracia esta le quedó levemente inclinada. Ante tal desgracia el joven desolado subió a lo alto de la torre y se arrojó desde ella. Zoraida pues se casó con el arquitecto de la Torre del Salvador. Y yo me pregunto, ¿por qué esta manía de morir por amor en las leyendas? El segundo gran momento arquitectónico de Teruel lo marca el modernismo. A principios del siglo XX se desplaza a Teruel el arquitecto catalán Pablo Mongió como arquitecto municipal, llevando con él el elegante estilo modernista que aplicará en varias obras muy conocidas de la capital, como por ejemplo varias viviendas en la zona de la Plaza del Torico, la Madrileña, la Casa Ferrán y la Casa del Torico. En sus trabajos en la ciudad empleó la fusión del modernismo con el mudéjar natural, en ese estilo llamado neomudéjar. Encontramos neomudéjar por toda la ciudad, en la portada de la catedral, en edificios públicos y teatros y también en la gran escalinata de la estación. Esta grandiosa escalinata construida en los años 20 salva el desnivel entre la estación de trenes y el centro histórico, además de comportarse como una imponente tarjeta de presentación de la ciudad a los visitantes que llegan por vía ferroviaria. Casi cualquiera al escuchar Teruel lo asociará a la historia de los amantes. Si no la conoces y visitas la ciudad, encontrarás que los amantes y el beso están por todas partes, en nombres de restaurantes, de dulces, de negocios... Pero, ¿de dónde viene esta historia? La leyenda cuenta que en el siglo XIII, en la ciudad, dos jóvenes se enamoran. Son Isabel de Segura y Juan Diego de Marcilla. Ella, heredera de rica familia y él no tan bien posicionado. El padre de la joven, no queriendo oponerse frontalmente, le marca al muchacho un reto. Si en cinco años ha sido capaz de hacer fortuna, permitirá el matrimonio. Diego parte de la ciudad a cumplir con las condiciones impuestas. Estamos en plena época de reconquista. Transcurre el tiempo y se acerca el día del vencimiento de la condición. El padre de Isabel acuerda el matrimonio de su hija con el poderoso señor de Albarracín, un pretendiente de alta posición, que se celebrará el mismo día que vence el plazo. Las bodas tienen lugar y toda la ciudad se engalana para tan ilustre acontecimiento. Ese mismo día, Diego, apurado, cruza las puertas de la ciudad mientras repican las campanas anunciando el casamiento. Desolado, el joven se presenta esa noche ante Isabel sabiendo que ella ya está casada y le pide un último beso de amor. Pero Isabel, fiel a sus votos de mujer honrada ya casada, le niega el beso. En ese momento, Diego cae muerto. Al día siguiente, mientras se vela el cuerpo del joven Diego, una desolada Isabel se acerca al cadáver para despedirse de su amado, concediéndole ese último beso que le negó en vida. Cuando sus labios se tocan, es ella la que cae muerta. Esta historia se quedaría en una leyenda más si no fuera porque en el año 1555 aparecen los cuerpos momificados de dos jóvenes en una sepultura en la iglesia de San Pedro. La causa de su muerte no se puede identificar. Además de los dos cuerpos, un documento de un juez del siglo XIII, don Domingo de Celada, nos narra la historia de Juan Diego de Marcilla e Isabel de Segura. Las momias de los supuestos Isabel y Diego van a comenzar en ese punto un particular periplo. Se exhiben al público en ocasiones de manera grotesca. Durante la Guerra Civil, la ciudad es duramente bombardeada y las momias se protegen, escondiéndolas en una cueva bajo el convento de Santa Teresa. En la actualidad, los cuerpos se conservan en el mausoleo de los amantes. Las esculturas de alabastro y bronce son obra de Juan de Ábalos, uno de los reconocidos escultores del régimen franquista. Las manos se extienden hasta casi tocarse, pero sin llegar a ello. Esto me recuerda mucho a Lady Arpón. Sobre esta historia se han escrito más de 200 obras, algunas firmadas por plumas tan reconocidas como Tirso de Molina, Lope de Vega o Cervantes. Óperas, ballet, le han cantado voces como Edith Piaf, Los Beatles, Dulce Pontes. Tenemos películas como la película del francés Raymond Goulot, Les amantes de Teruel. Y el británico realizador Michael Powell, Rueda Luna de Miel, Honeymoon. Lo más maravilloso de esta historia es cómo la ciudad de Teruel la ha transformado en una gran fiesta popular, donde casi todos participan. Desde 1997 se organiza una gran recreación histórica del siglo XIII. Veréis fuegos, templarios, monjes, damas y caballeros de todas las clases sociales, artesanos y música. Una fiesta abierta a la que cualquiera puede sumarse y que podéis compartir a mediados de febrero. Pero, eso sí, abrígate. ¿Quieres viajar hasta el siglo XIII? ¿No vas a encontrar otro lugar donde la ciudad al completo se dedique a representar un momento de su historia, como podrás encontrar aquí en Teruel? Alrededor de Teruel nos rodean las huellas de 4.500 millones de años. En la serranía que nos rodea aparecen con facilidad fósiles que nos recuerdan que este terreno estuvo bajo el mar. Huellas y fósiles de dinosaurios de un tiempo posterior y cerca de la ciudad, Dinópolis ofrece un parque didáctico que disfrutarán los más jóvenes y un importantísimo museo paleontológico que podrán disfrutar los mayores y que recoge unos 1.500 fósiles en exposición. Muy cerca de aquí, la provincia cuenta con unos 70 abrigos de piedra al aire libre decorados con pinturas rupestres y que conforman el llamado Arco Rupestre Levantino, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La zona también cuenta con importante presencia íbera y celtíbera y a pocos kilómetros de Teruel el asentamiento íbero de Alto Chacón permanece vigilante desde su atalaya. Mucho más próximo en el tiempo, en la zona hay numerosos vestigios de la guerra civil, trincheras e incluso nidos de ametralladoras que nos recuerdan uno de los frentes más duros de la contienda. La zona de la humanidad En las casas populares nos tenemos que dirigir a la Plaza del Torico. Cualquier recorrido por Teruel va a empezar aquí, en este punto, en la conocida como la Plaza del Torico, aunque no es un nombre oficial. Este lugar fue el mercado medieval de la villa. En esta zona vivían los mercaderes. Las casas que nos rodean son las casas de los comerciantes y mercaderes de mayor éxito. Este lugar también es el punto donde se celebran todas las festividades en Teruel. Aquí se celebran los amantes, aquí se celebran las tamboradas, aquí se celebran las vaquillas del ángel y es el lugar por el que sí o sí tendrás que pasar para conocer la ciudad. Las fiestas turolenses, por excelencia, son las vaquillas del ángel. Una fiesta muy, muy popular y un poquito gorrina. Por la plaza correrán las vaquillas, los mozos y, sobre todo, mucho, mucho vino. La tradición manda vestir de blanco impoluto y terminar el día empapado de vino hasta la ropa interior. Por suerte, esta fiesta se celebra en julio. En los últimos años se ha asentado una nueva fiesta en la ciudad, la llamada de los amantes o los medievales. Cada año atrae a más visitantes. Toda la ciudad se transforma en una enorme recreación del siglo XIII, la época de su famosa leyenda de los amantes. A mitad de febrero podéis venir a participar en las bodas de Isabel de Segura, que pese a terminar en tragedia, os permitirán pasar un muy buen rato y llevaros algún homenaje gastronómico. Anímate a caracterizarte de la época. No estarás solo, te cruzarás con templarios, con mesoneros, con frailes y con un largo etc. Pero hay muchas opciones más, tendremos toros ensogados, semana santa, toros santos, bueno, elige. Y bueno, como ves, es hoy el domingo, esta es la hora del vermut. Vamos a empezar por aquí el recorrido por la ciudad de las torres. Acompáñame a tomar un vermut en la misma plaza en el Pura Cepa. Tenemos al jamón de Teruel como maestro de ceremonias. También el sabroso ternasco de Aragón, las setas y las trufas en su temporada. Pero bueno, si venís a Teruel, una parte importante es toda la gastronomía que está rodeada al cerdo, porque son unos especialistas en jamón y en productos derivados. Seguro que os va a encantar. Te encontrarás el cerdo cocinado en diversas maneras. A mí me gustan especialmente las manitas, la oreja o los torreznos. Te voy a recomendar algunos rincones para comer. Para cenar de tapas, la barrica. O los marqueses de Balsabar, por ejemplo. Para comer bien, puedes irte al restaurante La Torre o al cocedero, un poquito fuera del centro. Y para comer muy bien, te recomiendo el restaurante Método. O el yaín en plena plaza de la judería. Y no te olvides de los dulces. Prueba, prueba la trenza mudéjar y ya me contarás. Si vienes en coche, podrás aparcar en la zona de la estación de trenes y junto a la estación de autobuses. También hay un par de aparcamientos de pago en la misma estación de trenes y junto a la plaza de La Glorieta. Aunque son parquientes de pago, tienen precios bastante económicos. Deja el coche y pasea por la ciudad. Podrás realizar otras visitas interesantes. Los aljibes medievales. La muralla y el museo. Los últimos restos de las murallas de Teruel están justo al lado del acueducto de Los Arcos. Los aljibes medievales. el acueducto de los arcos y no dejes de admirar el imponente viaducto muy cerca en los alrededores el cañón rojo parece un escenario del far west también puedes realizar un agradable paseo siguiendo el cauce del Guadalaviar en el camino natural del Guadalaviar en él puedes remontarte hasta encontrar alguna cascada incluso llegar hasta el embalse del Arquillo Vividores, nos vemos en Teruel en Teruel Gracias por ver el video.